La la la, con un cash te cree, quiero ser para ti, para ti La la la, puta herida que, esto es amor de dos, tú y yo Hubo algunos problemas, pero no hay nada que no podamos ya lograr Si tú confías en mí, oh, 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 yeah Tranzo no to de, kisu a su rune, se recordará su atashi wa shtadaké Mi corazón doki, doki, pin, es como un sueño sin fin La la la, con un cash te cree, quiero ser para ti, para ti La la la, puta herida que, esto es amor de dos, tú y yo Ya lo has terminado y todo es por ti Oh, 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 oh Se recordarás watashi a este daque Mi corazón doki doki bit Y es como un sueño sin fin One, two, three, come on La, 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 con lo que te crees Quiero ser para tí, para tí Oh, la, 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 punta herida que Esto es amor de dos Tú y yo Ya voy a ser mi naru Y todo es por ti Puedes mi mundo y más, esto es amor ya, baby Tus besos cumpliré, esto es amor ya, baby Te quiero más y más, hoy te veo la tabla Todo esto es por ti Te quiero más, hoy te veo la tabla